¡Fue un excelente partido! ¡Sí! ¡Daremos un espectáculo a la altura del Meihua contra Surano! ¡Sí! Misugi, no importa lo que pase, jugaré con todas mis fuerzas para ganar. Tsubasa, al fin llegó la hora de enfrentarnos en la cancha. Música 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!